Policía detenido por agredir a un negro discapacitado. El 26 de julio de 2021 en Carolina del Sur, el agente David Lance Dukes del Departamento de Seguridad Pública de Orangeburg recibió una denuncia sobre un hombre que golpeaba la puerta de su vecino. La persona que llamó informó al agente Dukes de que el sospechoso, identificado posteriormente como un hombre discapacitado de 58 años, Clarence Galeard, llevaba un arma consigo. Al llegar al lugar, el agente Dukes encontró al señor Galeard y a su primo, De Mario Julian, fuera de la casa de su vecino. Al percatarse de su presencia, el agente Dukes sacó inmediatamente su pistola, y exigió a Galeard y a Julian que se tiraran al suelo. Aunque ambos cumplieron con las exigencias del oficial, de alguna manera, no fue suficiente para Dukes. Así pues, mientras Galeard procedía a tirarse al suelo tan rápido como su cuerpo le permitía, el agente Dukes le propinó una patada en la cabeza, lo que provocó que la cabeza de Galeard impactara contra el pavimento. Seguidamente, el agente Dukes esposó a Galeard y empezó a registrarle los bolsillos para encontrar la pistola que había mencionado el autor de la llamada. ¿Llevas una pistola, tío? No, no tengo ninguna pistola. De hecho, el agente no encontró ninguna pistola. Tras no encontrar nada ilegal en los bolsillos de Galeard, el agente Dukes se dirigió al vehículo donde éste había estado parado inicialmente, con la esperanza de encontrar un arma que justificara su uso excesivo de la fuerza contra Galeard. Sin embargo, el agente Dukes solo encontró un palo envuelto en cinta de plástico plateada, que Galeard afirmó más tarde que llevaba para mantenerse a salvo de los perros callejeros. Cuando Galeard y sus vecinos empezaron a quejarse del uso excesivo de la fuerza por parte del agente Dukes, éste intentó silenciarlos. El agente consiguió silenciar a un ciudadano y le obligó a regresar a su casa sin causar problemas. Sin embargo, sus colegas agentes, que habían acudido al incidente junto con él, habían visto todo lo que había ocurrido y estaban conmocionados por las acciones del agente Dukes, por lo que le resultó difícil silenciarlos. Mientras Galeard explicaba la agresión del agente contra él, Dukes se mostraba orgulloso. Sin duda, parece que se dio cuenta rápidamente del rostro de sus compañeros y trató de convencer a los demás de que sus acciones eran solo para limpiar su nombre. A su vez, Dukes también dijo que le pidió repetidamente a Galeard que le dejara ver sus manos y que bajara el arma, pero éste no accedió. Si analizamos el caso desde el principio, tan pronto como el oficial Dukes apuntó su arma contra Galeard y Julian, ellos levantaron sus manos. Incluso si la historia del oficial Dukes fuera cierta, su brutal patada en la cabeza no estaba justificada de ninguna manera. Concretamente, el oficial pateó a Galeard cuando tenía ambas manos en el suelo. Todo ello, mientras intentaba cumplir con las demandas del oficial, por lo que no era una amenaza para el oficial ni para nadie en absoluto. Por mucho que el agente Dukes intentara hacer creer a sus compañeros su historia, la expresión de sus caras lo decía todo. En otras palabras, le habían visto atacar a un sospechoso inocente que no suponía una amenaza para nadie en ese momento. Sin embargo, la parte chocante de la detención llegó cuando no había quien llamara. El denunciante inicial, que había informado al agente Dukes de que Galeard tenía un arma, no apareció ni siquiera después de que los policías llamaran a varias puertas del vecindario. Tras mantenerlo esposado durante un rato y no encontrar a ningún denunciante, los agentes liberaron finalmente a Galeard. Los paramédicos también llegaron al lugar y empezaron a prestar asistencia médica al afectado. Como si las acciones anteriores del oficial Dukes no fueran ya suficientemente malas, para colmo, procedió a empeorar las cosas. Concretamente, después de que el primo de Galeard, de Mario Julian, que también fue detenido por la policía, le pidiera al oficial Dukes su tarjeta de visita. Por supuesto, el oficial se negó, afirmando que el departamento no les daba ninguna tarjeta. Sin embargo, el sargento Akwele Polidore, que estaba pendiente de todas y cada una de las acciones de Dukes, le corrigió dándole a Julian su tarjeta de visita. Sin duda, el oficial Dukes mintió a Julian con el fin de evitar la rendición de cuentas, de modo que tal acto dio lugar a otras dos violaciones de la ley, además de su uso excesivo de la fuerza contra Galeard. Al hacerlo, el oficial cometió dos delitos comunes bajo la ley de Carolina del Sur, obstrucción a la justicia y mala conducta oficial. Después de que los paramédicos atendieran a Galeard por su herida en la cabeza sufrida, debido a las acciones del oficial Dukes, a él y a Julian se les permitió marcharse. Aunque los problemas para Galeard habían terminado, era hora de que el agente Dukes afrontara las consecuencias de sus actos. En primer lugar, fue despedido del Departamento de Seguridad Pública de Orangeburg dos días después del incidente por violar la política de uso de la fuerza del departamento. Además, el 25 de agosto de 2021, Dukes fue acusado de agresión en primer grado y maltrato, lo que conllevaba una pena máxima de 10 años de prisión. El abogado Justin Bamberg, que representó a Clarence Galeard, dijo que su cliente cumplió con la demanda del oficial tan rápido como pudo y que no había ninguna razón para que Dukes usara fuerza excesiva contra él. «Debido a la discapacidad de mi cliente, es relativamente lento», declaró Bamberg. Tras meses de juicio, finalmente se llegó a un acuerdo entre Galeard y la ciudad de Orangeburg. En concreto, la ciudad resolvió el caso presentado contra él pagando 650 mil dólares a Galeard. Un Galeard que se alegra de haber dejado atrás este incidente tan problemático y espera poder seguir adelante con el resto de su vida. Bamberg, el abogado del afrodescendiente, declaró. Agradecemos la rapidez con que los dirigentes de la ciudad de Orangeburg han actuado para reparar el daño causado al señor Galeard. El agente Dukes, por su parte, fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 10 mil dólares. Desde entonces, no se ha hecho pública mucha información sobre sus cargos. Sin duda, lo que hace el oficial David Dukes es pisarse su propia nuca. Y sé que hay gente, por desgracia, que puede ver esto y pensar que no es para tanto, o que no es tan grave. Pero pregúntense esto. En realidad, si una persona se acercara a un perro indefenso y lo pisoteara de esa manera, el video se haría viral y tendría millones de visitas. Es más, gente de todo el planeta diría que el ciudadano que pisoteó a ese perro merece ir a la cárcel. Sin embargo, no fue a un perro a quien pisotearon, sino a un ser humano que vive y respira, y que estaba sentado allí mismo. En otras palabras, hemos visto cómo un agente de policía que se supone que debe comportarse con profesionalidad y a quien se ha confiado la seguridad de los ciudadanos, perdió los estribos sólo porque un hombre discapacitado tardó en cumplir su orden. Y no sólo eso. Para colmo, también intentó justificar sus acciones mintiendo a otros compañeros policías. Aunque el oficial Dukes acabó siendo despedido del departamento, sus cargos siguen pendientes en los tribunales y aún tiene que afrontar las consecuencias legales de su injustificable acción. Aunque David era policía, el siguiente agente de nuestra lista era un comisario jefe que no sólo infringió la ley, sino que incluso intentó utilizar su cargo para librarse del castigo. Diputado jefe del condado de Newton arrestado por Dewey, ¿así que eres ayudante del sheriff? Soy ayudante jefe. ¿Eres el jefe? Sí. Mientras patrullaba el 12 de mayo de 2019, el trooper Michael Valentine de la Policía Estatal de Arkansas notó que un vehículo se desviaba de un lado a otro. Mientras seguía el vehículo, Trooper Valentine notó que los neumáticos del lado del conductor tocaron la línea amarilla varias veces antes de salirse de la carretera. Antes de que el coche pudiera colisionar con un auto que circulaba en sentido contrario y provocar la pérdida de vidas inocentes, el agente Valentine paró al conductor. Lo que no sabía era que se iba a encontrar con un ayudante del sheriff. El conductor se identificó como el jefe de la oficina del sheriff del condado de Newton, Michael Kyle Dunn. Al igual que Trooper Valentine, también esperaba que Dunn conociera mejor la ley, pero fue una suposición equivocada. Sal conmigo, ¿vale? ¿Así que eres ayudante del sheriff? Soy el ayudante jefe. ¿Eres el jefe? Sí. Dándole una charla real, manteniendo los privilegios como jefe adjunto en mente, el policía dijo que no importaba el puesto de Dunn, que tenía que hacer su trabajo. Lo entiendo, pero ya sabes que no podemos conducir si hemos bebido. Te pillé volviendo a la autopista, casi chocas con una señal, y luego te seguí un rato y tocaste la línea amarilla dos veces. Tocaste la línea blanca dos veces, ¿vale? Así las cosas. Dunn no solo tenía dificultades para mantener una postura recta, sino que también le costaba entender las órdenes del agente Valentine. Después de que el policía le pidiera a Dunn que se sometiera a una prueba de sobriedad, este se negó, sabiendo cómo saldrían los resultados. Muy bien, adelante y de pie. ¿Vas a estar bien? Sí. Muy bien, adelante. Póngase de pie y mire hacia mi coche. ¿Quieres hacerte estas pruebas o quieres que te lleve? No quiero llevarte, ¿vale? No te llevaré si estamos en un boom ahora mismo, así que te llevaré al boom. Vale. Sé que apesta. Está bien, pero como dije, no es mi elección. ¿Puedes darme un respiro, hombre? Sabes que puedo. Claro que puedo. Está en cámara. No puedo hacer nada al respecto. Tengo familia en esta autopista. Estoy seguro de que tú también. Trooper Valentine le dio a Dunn dos opciones. O se sometía a una prueba de alcoholemia, o elegía IR, a la cárcel. Dunn eligió el camino difícil. Tiene una buena oportunidad de, ya sabes, que el juez lo declare inocente. Lo hace bastante. Nunca lo he visto en la corte con otro oficial con un DVI, pero ya sabes. Aunque Dunn intentó recordarle una y otra vez al policía que era policía, Valentine siguió haciendo su trabajo. Aún así, respetó la posición de Dunn mientras lo hacía. El policía incluso le recordó a Dunn el buen comportamiento del juez con la policía. Después de darle un poco de esperanza, Trooper Valentine transportó a Dunn a una estación de policía local donde fue citado por conducir bajo la influencia, junto con negarse a someterse a una prueba química de su aliento. Dunn fue presentado más tarde ante el tribunal, donde fue declarado culpable de conducir en estado de embriaguez y se le ordenó pagar una multa de 800 dólares. Dunn también fue condenado a un año de cárcel con suspensión por solo un día. Sin embargo, por ese día, recibió crédito por el tiempo cumplido. Aunque Dunn intentó escapar del martillo de la justicia, nunca lo consiguió. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería, eh.